Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Juntos seremos por fin como cómplices de amor Cómplices, arrastrarte del amor Cómplices, arrastrarte junto Cómplices, arrastrarte del amor Cómplices, arrastrarte del amor Cómplices, arrastrarte del amor Cómplices, arrastrarte del amor ¿Qué es esa manera irrespetuosa de hablarle a tu madre? De ahora en adelante voy a hablarte como se me pegue la gana Porque yo sé que tú no eres mi madre Eso fue lo que le dijiste a mi papá Por eso se murió Haciste mucho daño a mi papito Tú y solo tú Se lo voy a decir a todo el mundo ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes Tú mataste a mi padre Tú Mentirosa ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién ha sido capaz de levantarme ese panzo? Yo Yo misma oí como se lo decías a mi papá Por eso se murió Tú eres la culpable ¡Tú lo mataste! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Ahora sabe todo de mí Es un peligro Sí, Clarita Te prometo que no faltarán a la escuela Solamente es el fin de semana en la feria estatal Pues por mí no hay bronca, Sebas Pero tengo que preguntarle a Luis Ya ves que no le gusta que los niños anden por ahí Mira, yo me hago responsable, Clarita Los voy a cuidar como si fueran míos Bueno, espérame tantito Le voy a preguntar de una vez Por aquí anda ¿Me esperas? Oye, mi amor Dice Sebas que si le damos permiso a los niños Después de que vayan a la feria estatal ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde a la feria? Ajá Ah, pues sí, sí Nada más no vayan a faltar a la escuela, ¿eh? Órale, mis Sebas Dicen que sí, que sí pueden ir Pues entonces nos vemos hoy en la parroquia del Padre Arango Uy, pero el padre ya sabe, ¿verdad? Sí Y nos va a prestar el salón de actos para que ensayen con los niños Permíteme, pero no Así que hoy mismo empezamos Sí Bueno, adiós Pues, don papá, ¿me decías? Ah, quiero consultarte algo, hijo ¿Qué pasa? Mira, ¿qué tal si le tomo fotografía a los niños montados en Walter y Mantequilla a su lado? Pues como tú quieras, padre Va, después le tomaré una foto a Mantequilla y a Walter solito Chale, pues yo soy el mero mero de este minisológico No hay que ser yo, llegué primero Ay, sabes una cosa Estuve pensando lo del negocio Y te agradezco la idea Digo, al principio como que no me atraía mucho, pero Pero cuando vi lo que hiciste con los niños La verdad me anime Ay, hijo Es que más sabe el diablo por viejo que por diablo Ay, no, para nada, papá Pero si tú quieres, y si tienes éxito adelante Todo va a quedar en familia Hombre, muchas gracias, hijo Órale, ya vas Hasta el Mantequilla está de acuerdo ¡Jajaja! Dios mío Que sea cierto Que sea cierto Que sea cierto esto que estoy viviendo Que sea cierto, por favor No, no te imaginas lo que sentí cuando me lo dijo Me dejó muda Tranquila, hermanita Tranquilízate A ver, ¿quién podría creerle? Pues, dalo por hecho Macrina y Raúl le van a creer Ay, bueno, no te desesperes Todavía existe algo con lo que podemos tenerla controlada ¿Existe algo? Claro, hermanita La cantada Ay, no te entiendo Ella quiere ser cantante, ¿no? Sí Ahí está Hasta ahora hemos detenido eso Pero a lo mejor, lo que nos conviene Lo que más nos conviene Es impulsarla ¿Impulsarla? No puedes estar todo el tiempo encerrada, mi niña A tu papá no le gustaría No quiero ver a nadie No quiero nada Pero es que... Le vas a enfermar, muchachita No quiero ver a mi mamá Ay, yo no quiero verla Sampoco No puedes estar aquí siempre Por su culpa se murió mi papá Y eso no voy a poder perdonárselo nunca Nunca, Nana, nunca No eres tan dura, mija Mira, es lógico que ahorita pienses así Ha pasado muy poquito el tiempo Pero tienes que tratar de seguir adelante Con... Con... Con ella no La odio La odio La odio No digas eso Una mujer tan linda como tú, Ana No puedes sentir una cosa tan fea por su mami Ay, ayúdame Ayúdame Ajá, frank Ay, ayúdame Manera, chiquita yo te voy a ayudar Cálmate Pasen, pasen Ahorita le he visto a las niñas y manas que están aquí Vengas Híjole, que me padre casa así de nuestra amiga Venga Es que tú no sabes, nana, no sabes, es horrible, es horrible Que no sé, mija, dímelo, así a lo mejor yo te puedo ayudar No, no puedes No puedes y no quiero Es que te hace falta, mija No decir eso que te he estado bebiendo, mija Es que es algo que sé Silvana no tiene una gota de tu sangre ni de la mierda A esa mocosa me la regalaron unas horas después de haber nacido ¡Ay no! ¡No! ¡Y que es horrible! ¡Ay no! ¡No! ¡Es horrible! ¡Y ella es la culpable! ¡Ella! ¡Ella es la culpable! ¡Ay! ¡Ellí! ¡Qué pasa! Espera, pita, pita ¿Qué pasa? Pues es que allá abajo hay unos niños que buscan a la niña ¿A la niña? ¿Eh? ¿Va a venir a comer? No, no, a mí que no ¿Ustedes aquí? Hombre, qué alegría verlos A mi sobrina le va a dar mucho gusto que hayan venido Los niños quisieron venir a verla Porque Silvana debe sentirse muy triste Claro Oye Vicente, fue buenísima idea Muchísimas gracias Priscila, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias A este hombre, creo que lo he visto antes Bueno, adiós Priscila, salúdame a tu mamá Con permiso y se quedan en su casa Gracias, Gerardo Nos vemos Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Haz un brinco alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el zapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Y aunque tú estés tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Y te voy a enseñar Oye, nena, ¿qué pasó con el canal? ¿Qué pasó? Ahora sí me metí en un problema, Clarita ¿Para por qué, nena? No me digas, sí, sí Lo que pasa es que el reto me propuso a matemino No, es que le dijo que guardáramos el secreto para que los comentarios no nos perjudiquen Está bueno Bien, bien, bien Aquí está la lista de prendas Y a qué maquiladoras se le entregaron Alberto Alberto, ¿me estás escuchando? ¿Eh? Perdona Tengo rato de estar dándote un informe Y parece que algo te está quitando la concentración ¿Se puede saber qué es? No, no es nada ¿Qué le decías? Si algo te preocupa, yo soy tu amiga ¿Puedes confiar en mí? No, de verdad que no es nada Nadie, ahora sí, es así, te noto diferente ¿Qué te pasa? Parece como si estuvieras enamorado Sí, Lorna Estoy enamorado Licenciado del Río, traen esta factura para usted Gracias, Lupita Dígales que pasaré a liquidarla Sí, licenciado, con permiso La factura de una joyería Y está enamorado ¿A quién le habrá comprado esa joya? Hola Hola Te estamos esperando Tú eres una de las cantantes del grupo Y nos haces mucha falta Muchas gracias por haber venido Me da gusto saber que se acuerdan de mí Entonces, ¿cuándo vas a ir? No sé Es que no he tenido ganas de salir Tu tío Gerardo quiere que te integres con los niños lo más pronto posible Ya verás que te vas a sentir mejor Yo les aviso, ¿sí? Pero no te tardes Tenemos un calendario bastante apretado Ándale, decidete a regresar Todos si quieres decir Yo te queremos mucho, ¿eh? Sí, todos te queremos Eres nuestra amiga ¡Oye! ¡Oye! Aprenda a compartir Domina ese carácter, hijita Sentimos mucho por lo que estás pasando, pequeña Ojalá y pronto encuentres resignación Muchas gracias, señor Yo no puedo esperar más, Gerardo Hay que poner a funcionar lo que propones Vaya No pensé que te fuera a interesar tanto mi plan Si esa mocosa fue seleccionada por los socios de la disquera Voy a hacer todo lo posible para que triunfe Total, ya no me interesa si aparece o no la hermana gemela Mi único temor era que Rolando se enterara Y muerto el perro, se acabó la rabia Pues adelante con el plan Haré lo que haría cualquier buena madre Voy a apoyar a mi hija para que triunfe Y tú me vas a apoyar, ¿entendiste? Con esta niña te vas a recuperar Le vamos a sacar todos los millones que el desgraciado de Rolando te negó Con su maldito testamento Ella Va a ser una mina de oro inagotable Ya está lista, ¿no? Bueno, vámonos a dormir ya Buenas noches, tía Buenas noches, Joaquín Buenas noches, tía 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡La puerta está abierta! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Se metería un ladrón! ¡No sé! ¿Por qué se cayó el muñeco? ¡A mí se me hace que fue doña Mechi! ¡Pero es que cómo puedo entrar! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! ¡Esos niños! ¡Esos niños! ¡Ay! ¡Qué pedido! ¡Esos niños! ¡Tenían un cadáver ahí en su departamento! ¡Le cortaron la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡La cabeza! ¡La cabeza voló! ¡Voló por los aires! ¡Oh no! ¡Son unos asesinos! ¡Motaron a su tía! ¡La mataron! ¡No! 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 ¡Prefiero estar más tranquila! ¡Gracias! ¿Estás nerviosa mi amor? ¡Ay! ¡No! 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 ¡No quiero hablar de eso! ¡Ay, manita! Bueno, como tú quieras, pero yo pienso que no deberías estarle dando tantas largas! ¡No puedes aburrir! ¡Ay! Pues mira, si se aburre es que no era para mí! A mí lo único que me importa en este momento es estar pendiente de mi Mariana, que esté guapa, que no esté nerviosa porque si no nos van a agarrar las carreras. ¡Mariana! ¡Ven, mi amor! ¿Por qué no vamos a hallarnos de esta campanita para terminarte de arreglar? ¡Para que salgas bien guapa! ¡No les ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me das un cachito? ¡Ah, sí, sí quiero! ¡Yo también quiero! Con permiso, con permiso, con permiso al cantante que México esperaba. Pues sí, Macriinta, nosotros somos los invitados de honor. Bueno, y los que nos tomaron el primer lugar allá en Xochitautic de los nopales. ¿A poco también va a estar la chamaquesa a la que les ganó? Ya de hablar por aquí, ahorita que la vea te la enseño para que la conozcas. ¡Canta re chulo esa muchacha! Pero, ¿cómo puedes decir eso si les ganó? Pues sí, es mi competencia, pero miras que a mí me gusta. Es un angelito punta todo dar. Pues yo ni la conozco, ese día por estar contigo ni la vi. Pero ahorita le voy a ver la cara a la fulanita esa. ¡Ay! ¡No le digas fulanita si es una niña! Y eres que... ¡Uy! ¡Hola, Andrés! ¡Yo volé! ¡Oh! ¿Cómo has estado? Oye, ¿qué es esto, eh? ¡Es mi tía! ¿Cómo que tu tía? ¡Esta es una muñeca! Pues sí, es mi tía. ¿No ves que ella nos abandonó y ahora vivimos solos? ¿Qué? ¡Pero para que nadie se dé cuenta hicimos esa muñeca! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Hola! Oye, ¿qué onda con ustedes? ¡Qué poca confianza me tienen! ¿Que no somos amigos? ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué no me dijeron nunca que su tía los había abandonado? ¡Ah! ¡No me miren así! Yo le dije la verdad, porque como ya vio la muñeca rota, pues ¿qué más le decía? Primo, ¿qué les parece si ahora conocemos a la gran triunfadora de Xochitlautic de los nopales? De verdad que esa niña y su banda me impresionaron. Ay, pero ¿sabes qué? Creo que la vamos a tener que entrevistar al rato porque ahorita la están llamando. Bueno, pues ustedes no se vayan porque más adelante de segundo platicaremos con ella. ¡Vengan con nosotras! ¡Ahora sí! Donde mi Seba se lleve otras bolas de pelos, no lo podría soportar. ¡Ya vamos a barrer! ¡Niños, niños! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen! ¡Se nos hace tarde! Ven conmigo, mantequilla. Pero prométeme que te vas a portar bien. ¡Mira, Macrina! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Quiero que conozcas a la cantante que me quitó el primer lugar! ¡Yo, mi Marianita! ¿Cómo dice que le va? Es igualita a Silvana. ¡Mi niña! ¿Qué pasa? ¿Qué es Marianita Cantrino y competinora? Ay, vigencita. Creo que me va a dar algo. ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién te trajo? ¿Qué es eso de andar con esas ropas, eh, niña? Ay, nanita. Macrina me descubrió, pero cree que soy Silvana. ¿Pero qué se pasa, Silvana? No te empezó de mirando así callada como si fueras un ánima. Ay, ¿ahora qué hago? Pues no me llamo Silvana. Yo soy Mariana Cantú. Y usted me está confundiendo. Ay, no. Ay, vigencita de la cueva, ¿no? A mí me va a dar algo, Ofelio. Me va a dar algo. ¿Qué te pasa, mi macrinita? Te pusiste bien pálida. Es que todo me da vueltas, Ofelio. Es que se parece... Sácame de aquí. Sácame de aquí. Me está faltando el aire, por favor. Es que esta criatura es igualita. Es... Ay, yo creo que ya se me botó el chícharo. Es que el muerto de mi patrón me trae así muestronada. Cálmate, cálmate. Ay, espera. Mariana. Mariana, te estamos esperando. Pues ya me tengo que ir. Macrinita, reacción de tu macrinita. No se me vaya a petatear ahorita que nos estamos queriendo, rete bonito. Ándale, mi corazoncito. Entonces, ¿esa es su tía? Pues tuvimos que construirla para que nadie sospeche que estamos solos. Sobre todo doña Meche. Hace días que nos vigila. Es nuestro señorio. Es un señuelo, enano. Señuelo. ¿Están seguros de que su tía Florencia no va a regresar? Creemos que no. Hasta nos dejó una carta donde nos explica cómo podremos sobrevivir sin ella. Pero mamá dice que siempre necesitamos de un adulto para que nos cuide y nos alimente. Tres niños no pueden vivir solos. Nosotros hasta nos estamos acostumbrando. Tenemos que avisarle a mis papás. Ellos nos pueden cuidar a todos. No, 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 no. No le hagas. Nadie debe darse cuenta. ¿Pero por qué? Ay, porque nos pueden llevar a una casa hogar. Y nos separarían. Y nosotros ya investigamos en una biblioteca. Y leímos bastante. Si los adultos se dan cuenta que estamos solos, mis hermanos y yo no podremos seguir juntos al resto de nuestras vidas. Hijo, ¿de veras? Sí. Tienes que prometer que no le dirás nada a nadie. Ni siquiera a tus papás. Si ya descubriste nuestro secreto, tienes que apoyarnos. Somos amigos, ¿no? O no. Está bien, lo prometo. Oye, tendrás que ayudarnos a reparar la muñeca. A ver, vete a la casa. A ver, a ver. Sí, a ver. Vamos. A ver, tú venga. Mamá, hoy es domingo. Tú quedaste de venir a visitarme. Que no puedo, Prissy. Ya te dije que tuve que venir a la empresa a checar unos documentos. Así que invéntate algo con tus abuelos, porque yo voy a estar muy, muy ocupada. ¿Domingo? Mira, a mí no me vengas con tus chantajes, ¿eh? Está bien, mamá. Bye. No va a venir, ¿verdad? Es que tuvo que ir a su trabajo. ¿Por qué me invitas a tus nuevos amiguitos a que vengan aquí a la casa? Ya podemos preparar una comida sabrosa, un pastel, unas galletas. Yo quería estar con mi mamá. Mira, si tu mamá tiene cosas más importantes que hacer, haya ella, pero tú no tienes por qué arruinar tu domingo por eso. ¿Por qué no aceptas la propuesta de tu abuela? O si lo que quieres es salir, bueno, pues podemos buscar a tus amiguitos, invitarlos al cine, no sé, inventamos algo. ¿Qué te parece? ¿Sería? ¿Sería?